Esto es MediaMar y esta es la Xbox Series X. ¡Empezamos! Ya tenemos aquí la novena generación de consolas y por fin llega a nuestras manos la Xbox más potente y rápida de la historia. Mirad qué preciosidad de caja. En la parte frontal tenemos la parte superior de la consola con unas pequeñas especificaciones. Aquí en el lateral la diferencia de tamaño entre el mando y la consola. En el otro lateral tenemos más especificaciones con el jefe maestro. Hay un símbolo de Halo. Esperamos que Halo Infinite supere nuestras expectativas. Y cómo no, el slogan Power Your Dreams. Por este lado que tenemos más especificaciones, pero lo que nos importa realmente es saber qué hay aquí dentro. Así que empecemos con el unboxing. ¿Dónde tenemos? Sacaos aquí el cuchillo maestro. Perfectísimo. Ya lo tenemos. Le damos la vuelta, no la vayamos a liar. Y vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh my god! Pero qué presentación excelente. ¡Amazing! Así me gusta. Con su cartoncito, su eslogan, protegido con un plastiquete. Súper acolchado, por aquí acolchado. O sea, se te puede caer de un tercer piso y no le pasa nada a la consola. Es que viene. Cómo se lo curran, ¿eh? Vamos a sacarla. ¡Uuuu! Ostras, pesa, ¿eh? Se nota ahí esos 4,4 quilacos. Vamos a ver... What! ¡Qué guapa! ¡Qué preciosidad! La dejo por aquí. Vamos a ver primero qué más viene aquí dentro... Mira, aquí el cartoncito con las especificaciones, las conexiones y ¿qué más tenemos? pues aquí una cajita que a ver si se puede abrir directamente la abrimos y que tenemos el típico tocho manual que tampoco se lee nadie aunque hay que leerlo que luego preguntáis mucho vamos a ver cable de alimentación muy correcto que tenemos por aquí cable hdmi para conectarlo a tu tele y ahora viene el nuevo mando de esta next gen y la verdad mola mola muchísimo tiene un buen agarre porque parece que está texturizado toda esta zona para que no se deslicen los dedos luego vemos que tiene un botón nuevo de compartir como es que me encanta me encanta es el mejor mando o no es el mejor mando decirlo vosotros en los comentarios pero bueno continuemos yendo a la bestia vamos a quitar esto de aquí quitamos el envoltorio oh my god qué bonita qué bonita preciosa me encanta mirar qué preciosidad pensaba que iba a ser más grande pero la ve muy bien que cabe en cualquier zona de casa porque tenemos esta posición y si no simplemente con estas cuatro patitas que tenemos aquí la giramos y ya lo tenemos en posición horizontal que tenemos a nivel de consola pues tenemos el lector de blu-ray con su botoncito de sacar el blu-ray como tiene todo básicamente tenemos el botón de encendido tenemos aquí abajo el botón de conectar el mando y una entrada usb por abajo tenemos este que sería para aguantarla de pie que no se deslice en la mesa en la parte posterior que tenemos pues tenemos las zonas de ventilación tenemos la conexión hdmi para conectarla a tu tele la del cable de alimentación y aquí tenemos la ranura de expansión para meter la tarjeta de seagate de un tera y conseguir así dos teras de memoria en esta preciosidad de consola también tenemos dos puertos usb y la conexión ethernet la rj45 para conectar desde tu router hasta la consola pero que tiene wifi o sea que no hace falta y tenemos aquí un bloqueo de seguridad como tienen los portátiles porque según donde la deje viene uno y que se la lleva ten cuidadito y que no se nos olvide esta no lleva la fuente de alimentación externa es decir que directamente el cable no pasa como la anterior generación que tenías ese pedazo de tocho que tenía que dejar tirado por el suelo muy correcto xbox en la parte superior una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que es pensábamos que iba a ser como una zona led o de un color que le ofrecía ese tono verde como veíamos en las imágenes pero no son los circulitos que en la parte inferior están pintados de color verde la verdad que teniendo la consola encendida o apagada le da un toque muy premium y ahora que hemos visto todo lo que trae esta caja todas las conexiones pasemos a probarla y a ver si realmente esa potencia nos sorprende ya hemos conectado la consola a la corriente y a la tele y ahora por fin la vamos a encender que estoy de los nervios a ver a ver qué tal al botoncito y ha hecho un truín mirar cómo se ilumina por aquí no es por aquí es fake por aquí no se ilumina y empezamos mira que logazo vamos a enchufar el mando le damos aquí a vincular empieza a parpadear empieza ahí están buscándose están buscándose y se encontraron let's go no se oye nada eh lo primero que nos aparece es para configurar la consola y nos da la opción de hacerlo con el móvil pero nosotros vamos a ir a lo clásico y empezamos con una configuración desde aquí vamos a ello seleccionamos el idioma español de españa comprobamos la conexión a internet comprobando conexión todo ha salido perfecto continuamos donde vives pues en españa es hora de actualizar pues actualiza buscando actualizaciones busca vamos a actualizar pues claro que sí que no que no quiero hacerlo por la aplicación porque si te fijas en la parte inferior ya está haciendo la descarga de las actualizaciones pertinentes la consola se reiniciará durante la actualización así que a esperar es un momento latero qué bonito me gusta mucho es para adentro nunca apoyéis cosas aquí es así la vais a liar que tienen que respirar la consola tenéis que tener un poco de paciencia que las actualizaciones iniciales dura un poquito oh mamá qué bonito mira sugerencias rápidas el game pass la store y aquí tenemos algunos juegos gratuitos suscríbete ahora por un euro nada un menú muy bonito no muy microsoft podríamos decir no vale que tenemos eventos la comunidad aplicaciones sugeridas y agregar más cositas pero en el inicio pues ahora introduciremos un juego y empezaremos a jugar tenemos dos juegazos que nos ha dejado coach media de última generación que vamos a ver cómo responden en esta preciosidad son yakuza like a dragon y dirt 5 dirt 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 el de coches el que vas a flipar pero antes de ello vamos a ver cómo es la configuración si vamos al icono que hay en la parte superior izquierda de nuestro login podemos ver que tenemos aquí pues nuestro perfil podemos agregar perfiles la configuración bueno está muy bien no aquí tenemos toda la configuración cambia bastante o no cambia bastante copina y vosotros aquí los juegos estamos descargando a los halo 5 guardias pero vamos a ver qué hay a nivel de configuración vamos para adentro el inicio de sesión la forma de pago suscripciones bueno bastante bien no la información sobre la consola los dispositivos preferencias y accesibilidad muy básico sencillito pero práctico volvamos atrás vamos a empezar a probar yakuza like a dragon eso sí llevamos varias horas con esta preciosidad encendida y no notamos nada de que se caliente la verdad que nada a nivel de ruido es mínimo pero mínimo se oye muy poquito ahora sí que se oye un pelín el disco porque se está instalando un juego que acabamos de insertar pero por el resto mega silencioso súper ventilado y la verdad que se agradece cumple las expectativas vamos a ello vamos a probar like a dragon yakuza para convertirnos y alzarnos como un auténtico dragón a ver qué tal se ve este juego y luego probaremos los tiempos de carga apagaremos la consola en esa mitad de la partida y volveremos a encenderla y a ver si realmente ya estamos jugando o tenemos que ir al menú y hacerlo todo empieza y acusa like a dragon capítulo 1 luz y sombra persigue al venga corre hombre si que va no uy uy la estoy liando la estoy liando a ver a ver como siempre empezamos a ahí está ahí está hombre va bien no se ve fluido aquí todo va ahí todo va ahí que no se levante en a otra que no se den ni la vuelta ahí está ya está reventado vamos a hacer una cosa vamos a pagar directamente la consola a ver qué pasa vale se está apagando y se apagó y ahora vamos a encenderla a ver si realmente a ver vale se ha encendido muy rápido ha sido algo sublime la verdad no me lo esperaba vamos a ver y si accedo al juego hay que tengo que encender el mando que si no entiendo el mando vamos mal encendemos el mando le damos flipa 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 o sea brutal no o sea muchas veces que dices hostia me quiero pegar un vicio a algo pero ostras ahora enciendo la consola tengo que esperar los tiempos de carga todo o sea aquí increíble no vale vamos a volver al menú al inicio y le volvemos a dar al juego brutalísimo le damos a traer menú inicio veamos aquí ya digo voy a poner otro juego vamos a por ejemplo jugar al halo 5 no primero al dirt vale vamos a ver ese tiempo de carga entre juego y juego ya habíamos visto que el yakuza si estábamos jugando nada más iniciar la consola podíamos volver a ese punto exacto donde estábamos de nuestra partida vamos a ver el dirt es la primera vez que lo iniciamos para va bastante rapidito vale ya he notado una pequeña vibración en el nuevo mando vamos a ver hombre se ve bastante bien no y ahora que estamos jugando en mitad de la partida salimos al menú principal vale estamos aquí vamos a volver a entrar al juego vale continuamos muy correcto para leñazo que me han dado vale me gusta mucho la vibración a ver muy correcto es muy leve ahora mismo no sé si la sensibilidad está expuesta muy baja pero y ahora vamos a volver otra vez al yakuza le damos aquí y directamente bajamos y decimos yakuza la que a dragón vale vamos a ver ese tiempo de carga bueno entre juego y juego sí que hay que esperar es más bien que se queda en la memoria el juego al que estás jugando y nada más encender la consola sí que puedes volver a acceder a él de una forma muy inmediata pero cuando haces el cambio del juego siempre tienes que iniciar lo desde inicio desde el principio en este caso volvemos otra vez al menú tenemos que darle a continuar la partida pero si cargamos los datos a ver cuánto tarda uno dos dos segundos no bate muy bien muy bien y ahora vamos a hacer una última prueba nos vamos a ir al juego de halo 5 que lo tenemos aquí en este caso es en formato físico vamos a introducir el juego va si vamos a cargar el halo 5 vale nos hace una pequeña carga a ver a ver cuánto tarda oh my god oh my god que ya estamos jugando estás súper rápido es ya hemos hecho el unboxing ya lo hemos probado y hemos flipado con los tiempos de carga y ahora te dejamos unos planos detalle comparándola con la xbox one de la generación anterior además de tener unos planitos bien chulos con las diferencias entre los dos mandos y próximamente tendremos en este pedazo de canal la review un boxing comparativa todo es que lo tenemos todo de las series s y si te ha gustado este vídeo dale un fuerte like azo déjanos un comentario de qué te parece este pepinazo y como siempre dale a la campanilla que la tenemos por aquí que siempre digo que está arriba pero está aquí en verdad o sea siempre no os confundo y hasta el próximo vídeo gamers ay no no está chupada esto para ganar